Saludos mirete, estamos aquí en DJ Memo TV, en otro podcast más antes de la fama, pero esta vez estamos aquí con Baby Omi, papi, Baby Omi. Dime lo que está pasando, papi, agradecido, gracias por darme la oportunidad de estar en este espacio, brother. Mano, papi, gracias a ti, gracias, verdad, por venir aquí, verdad, por estar tu grano de arena, verdad, de tu historia, por compartirla, verdad. Como siempre digo, este podcast es, verdad, para que las personas, me entienden, todos los artistas nuevos y conozcan de ustedes y todas las personas que conozcan más allá de lo que es, además de conocerlos como artistas, los conozcan el proceso, me entienden, de cómo has llegado hasta aquí, porque te falta, verdad, es una carrera, pero que la gente sepa, me entienden, por boca de ustedes, me entienden, por lo que hay, me entienden, lo que hay y por lo que hay que vivir, me entienden, del proceso, que es lo que me gusta a mí, verdad, que muchas veces ver las redes de nosotros y en realidad, verdad, o las redes de otros artistas que quizás ya han logrado tanto éxito y piensan que es fácil, pero obviamente tú sabes que quizás obviamente hoy tú, verdad, gracias a Dios tienes un nombre, pero tú también empezaste desde cero, antes de la fama y hay que joderse, hay que joderse. Con todo eso que ya dijimos, vamos a empezar, siempre empiezo por la pregunta, no como empezaste en la música, porque como quiera vamos a llegar a esa pregunta, esa es, vamos a llegar allí, sino, quién, quién, verdad, quién de tu familia, si había alguien, quién fue esa persona que quizás si hubo alguien, eh, viste, que era músico, que quizás despertó algo en ti, pues mira, si te digo, sinceramente, no hay nadie en mi familia que quizás cante, bueno, tengo unas primas en sí que cantan, pero, o mi familia cercana. Sí, antes que tú, tu generación, antes de ninguno. Sí, 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 y yo, lo que sí es que, sí ella canta, pero yo me crié en un hogar cristiano, yo me crié con mis abuelos, y mis abuelos, pues obviamente eran pastores, y pues una de mis primas, pues, verdad, tuvo ciertas alabanzas y cantaba, y mi pai, que hasta el sol de hoy, eh, tiene una banda de rock, pero es lo que toca es el bajo, ¿sabes? Que no es que quizás como la voz principal, como en este caso, la que yo, lo que... Pero tu pai, entonces, toca abajo. Toca abajo, toca aquí. ¿Toda su vida? Toda su vida, toda su vida, yo creo, desde que yo tengo su razón, él se presenta... Pues papi, de ahí, de ahí es que viene tu, tu música, de ahí. Exacto. De ahí, esa es la verdadera pregunta, de ahí, esa es la verdadera raíz de la pregunta. Exacto. De dónde viene, ¿verdad? Ese linaje tuyo de música que tienes a alguien, tienes a tu papá. Sí, no, y de cierta manera, yo entiendo, una vez yo estuve en una conversación con él, y me dijo, pues yo, obviamente él es banda cover, ¿sabes? Que es lo que canta, son canciones que, que de cierta manera tienen éxito, y él las canta, y él me dijo, por lo menos tú tienes, ¿me entiendes? El voz principal, tienes tu proyecto propio. Exacto. Entiendo yo que, a pesar de que mi pai es un cabrón de la vida, porque hay que decirlo así, él... Está orgulloso, está orgulloso, y sabe que hay un potencial que yo lo puedo lograr. No, pero qué bueno, qué bueno, porque eso es de ahí, esa es la, por eso es la pregunta, ¿me entiendes? Por eso es, para que la gente vea, ¿me entiendes? Que hay, aquí han pasado personas, ¿me entiendes? Que han tenido y no han tenido. ¿Me entiendes lo que te digo? Que hay personas que nunca, ningún familiar ha sido músico, y ellos han sido, pues, la nota esa que yo digo, como que la rama que se sale del árbol para el lado, para el carajo. Las ovejas negras, las famosas ovejas negras. Pero en este caso, pues, tú desde pequeño viste, ¿verdad? Viste a ese hombre que a tu papá, ¿verdad? Pero es curioso, porque yo no me crié con mi abuelo, con mi, perdón, yo me crié con mis abuelos, como te dije, y yo no estuve un padre presente. Sí, pero viene en la sangre. Exacto, podemos decir que viene en la sangre. Lo que te digo, eso viene en la sangre. En la sangre, eso está ahí. Eso venía allá, papi, en la tapa de bloque, como yo digo, y te digo. Y quién sabe si mi madre cantaba en la bañera o algo, porque tú sabes que todos somos artistas de cierta manera en la bañera. Entonces, con esa información que ya tenemos, ¿me entiendes? De donde viene la raíz, la raíz cuadrada de la música en Baby Home, pues, ¿a qué edad fue que tú empezaste a escribir? A escribir. Wow, escribir, escribir como tal a los 13, pero te voy a decir un dato curioso. Bueno, este, cuando salió Miguelito con, a, 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 con Móntala. Sí, con Móntala, que tengo entendido que tú eres parte de ese proceso. Claro, ¿verdad? Sí, claro, sí, eso está muy claro. Sí, verá, ahí está. Pues, yo quería ya desde ese entonces, obviamente yo soy mayor que él, quizás no por mucho. Y yo recuerdo que estaba, ¿te acuerdas cuando existía el show de Marcano? Que llevaban como que ciertos artistas, chamaquitos. Sí. Entonces, una vez yo le hice un acercamiento a mi mamá y le dije, oye, yo quiero, pues, llegar allá. Y tú sabes que para aquellos, para aquellos tiempos era como, cacho, tienes que firmar con la Sony, tienes que estar bien patrinado. Cacho. Y era como que ese sueño era imposible. Difícil. Era imposible, como que cuando yo le dije eso por primera vez a mi mamá, me acuerdo, era como que, no toques ahí, que eso es inalcanzable. Pero ya cuando llegué a los 13 años, pues, en el barrio había un estudio y tuve la oportunidad de escribir mi primer tema, que se llamaba Te Invito a Bailar. No me digas que lo cante, porque eso era una mierda. No, no, yo no. No le digo a nadie que cante, no, no, no. Pero qué bueno que llegamos a ese punto también, porque esa era parte de las preguntas que yo tengo. Empezaste a escribir, básicamente a esa edad, ¿verdad? A los 13. A los 13 años, a los 13 años. Y a los 13 años grabaste tu primer tema también. A los 13 años, que ya mismo te voy a enseñar un par de fotitos de mi primer día en el estudio. Más nada. Y llegó a mil views, brother, para que entonces yo pensé que yo estaba... ¿Qué año fue eso? Ya entre, estamos hablando de, bueno, 13 años atrás, porque yo tengo 26. Estamos hablando de 13 años atrás. ¿2010? ¿2010, exacto? ¿2010? ¿2010? ¿Dónde yo estaba en el 2010? Aquí. Sí. Exacto. Durante el 2010 empezaste entonces a escribir y empezaste a grabar de una. De una, sí. Literalmente eso. Fueron unos panas del barrio y me dijeron, mira, hay un estudio allá, cobraban 30 pesos. Y tú no hacías nada, nada antes. A los 13 fue que te despertó esas jodiendas ahí. No, no, o sea, yo quería, yo tenía el anhelo, o sea, tenía las ganas. Sí, pero no habías escrito nada antes de los 13. No, nunca había escrito, hasta que llegaron esos panas. Hasta que llegaron esos panas. Entonces, igual que yo, que yo también, como a los 13, 14 años, empecé a meterle al fruti, pero no le hacía caso a la música ni nada, porque estabas chamacos, éramos chamacos, realmente. Yo creo que a esa edad es que uno como que empieza a buscar un interés más serio por las cosas. Sí, no, porque ya a los 13 años uno está en la preadolescencia y uno quiere, no sé. Están más claros uno. Sí, exacto. Pero desde que yo tengo uso de razón, además de que después más adelante hubieron otras pasiones. A las 13 grabaste, hermana mía, a los 13 grabaste tu primer tema. Sí, a los 13. Guau. A los 13. Lo que pasa es que yo era un chamaquito, o sea, si cuentan mi trayectoria ya hace un 13 años. Por eso te lo digo. Pero no ha sido de consistencia. No, no, no importa. Pero ha sido un proceso largo que... Pero es impresionante porque a los 13 años nadie entró a un estudio, Kit. Y tú del primer principio ya tú estabas apapillado, volando. Sí, ahí, ahí, gracias a Dios, gracias a Dios tuvimos esa oportunidad. Sí, exacto. No, y que para aquel entonces cuando yo empiezo no había tanta gente en el género como hoy que si quizás yo llego a tener un norte o una persona que realmente tuviese la industria que hubiera explotado antes. Claro, eso no importa, esto es parte de... Eso es parte del proceso. De lo que estamos hablando, papi, y de la historia. De la historia del proceso. Te tengo otra pregunta. ¿Cómo tú te sentiste la primera vez que tú grabaste? En Disney, pai. Sí. En Disney fue algo que yo nunca había experimentado antes. De hecho, a los 13 años yo hasta perdí mi virginidad. Tú sabes que en ese momento... Párate, cabrón, para, para. Tú estabas pasando muchos procesos lindos a la misma vez. Para, 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 para que no te pregunto... La pregunta no fue a quedar tu perlita de la virginidad. Pero tú dijiste como yo me sentía y yo quería decirte que en ese momento estaban pasando muchas cosas bonitas. El sentir que sentí... Escribiste un tema de eso, lo sé. Lo que sentí en ese momento era parecido de lo que estaba pasando. Me imagino que tú plasmaste eso en un tema, obligado. De una, de una, de una. Así es. Qué duro. Mira, entonces, aparte de grabar tu primer tema y perder la virginidad a los 13, que eso es un dato aparte... Coño, qué bueno, porque así te pegas, cabrón, y yo saco esto, ¿me entiendes? Ya, de una, de una, de una. Por eso es que el podcast se llama tela, fama, ¿viste? Sí, para estos datos los tienes de primicia, estos datos... Porque estos datos son antes que te pegue, pues el día que te pegue, mira, dios, este cabrón ahí, y andemos, digo, que a los 13 fue que partieron la tela. Así es. El frenillo, el frenillo, el frenillo. El cabrón. Entonces, ok, grabaste el primer tema, pensaste, o sea, tus expectativas eran altas, ¿cómo tú te sentiste después de haber grabado el tema? ¿Era lo que tú pensaste? ¿Era como tú pensabas? Sí, sí, era lo que yo pensaba, pero en ese momento como que no había ninguna expectativa, es como que fui al estudio, ¿me entiendes? Estabas jodiendo, de joven. Sí, vamos a hacer otro tema, como que no veía el negocio, no era como que nada, o sea, nada de lo que hoy por hoy podemos ver, no veía nada, era como que yo quiero cantar. No, no, tranquilo, que vamos a llegar al negocio de hoy. Es como que yo quiero cantar, eso era todo, yo con cantar era más que feliz. Ya, esto, entonces, cuidaos con la huita y la marca, me la tapa, por favor, mamá, me la huita, que después YouTube, ya tú sabes, que se ponen berraquitos. Ahí ya está, ahí ya está, ñaño. Le quitamos ahorita la... Entonces, ¿qué hiciste después de, me entiendes, después de grabar? Mira, ya estamos hablando de 13, 14 años, yo estaba en noveno, 10, yo estaba 14, 15. A esa edad grabé con Gaby Music. No era. Yo tuve la oportunidad de grabar con Gaby Music, y en ese momento, mira cómo es mi proceso, en ese momento rápido, y mi José o yo, que te acuerdas JQ. Claro, JQ. JQ en su apogeo, la suegra con Joey Randy. Claro, JQ. Con Julio Rocio. ¿Conocés a Emil, verdad, también, entonces? ¿Conocés a Emil? ¿Cuál Emil? Emil, Emil Conecho. Sí, 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 lo conozco, pero lo conocí literalmente hace poco, sabes, que estuve la oportunidad de hablar con él por cámara y eso, pero que no es full, full, así. En ese momento, no, pues, con JQ yo grabé un tema. Ok. Con JQ en ese momento, y ya tú sabes, eso. JQ se pegó. Yo estando en 10, oíste, yo estando en 10. ¿En 10? En 10 yo grabé y eso lo metí para el género, full. Me acuerdo que salió el mismo día de La Fórmula. ¿A qué edad fue eso? 14, 15, por ahí. 14, 15 años, y ya tú tenías un tema por la calle. Con JQ. Con JQ. Que tú sabes que JQ en ese momento estaba en su apogeo y salió él, salió auténtico. Auténtico o imparable, que tenía sentimientos de un gante en ese momento pegado. Y salió otro chamaco en ese mismo tema, Brian, que había salido en Sangre Nuevado, presentado por Julio Bortio. Sabes que de cierta manera estaba uno ahí y lo produjo Gaby Music. Ya. Duro, duro, diablo, cabrón. A unos 15 años, tú grabando, ya. Pero yo a lo loco, yo a lo loco. O sea, estamos hablando de que yo por Twitter y joseaba y aparecían esas cosas. Sí, pero ese... Y si pedían dieta, llamábamos ahí. Qué bueno que lo dices. Si pedían la dietita, pues entonces, mira, mami. Qué bueno que lo dices porque esta gente tiene que aprender a moverse. Exacto. Esa es la idea de este podcast, cabrón, ¿me entiendes? Para que la gente escuchen de ustedes los movimientos que ustedes mismos tuvieron que hacer. No, mira, y lo más cabrón es que la gente que nos está viendo puede entrar de cierta manera. No es lo más recomendable porque tenemos música nueva. Claro. Pero, y ya nos hemos ido encontrando, hemos ido trabajando. Pero eso está en YouTube. Es el proceso. No es que yo estoy aquí hablando mierda, eso está en YouTube. No, eso es el proceso. Sabe, que mañana cuando la gente le da diantro, mira, es verdad. Ese es el proceso, eso es, oye, es un desarrollo. Exacto. Eso se le llama desarrollo. Cuando tú grabaste, igual que yo, papi, y las primeras pistas mías, ¿no te crees que fueron cabronas? Ay, Dios mío, muchacho. Creo que empezaste con la mano de galleta, como se fuese un pongo. Gordo, te buscí largo. Dice pistas mierdas con cojones. Pero en ese momento tú creías que estabas rompiendo, ¿cierto? Gordo, no. O tú lo reconoces. Claro, yo era un charro, cabrón, yo lo escuchaba. Lo que pasa es que estaba en el proceso de tirar y fallar, ¿me entiendes? Ya, ya. Para seguir encontrándome, igual que lo que el desarrollo, ¿me entiendes? Que estamos hablando de tirar todas esas canciones al principio que quizás no eran las mejores, quizás no te habías encontrado, pero ya está, ¿me entiendes? En ese momento yo quería ser el chanteador de chanteadores. Claro, y yo también, yo me sentía bien, pero yo sabía que no estaba donde yo quería. Quizás tú también lo sentías. Claro, claro. Que no estabas como que completo. Y yo, papi, yo escuchaba las pistas mías y eso, muchacho. Había trabajo por hacer, había trabajo por hacer. A mí me daban ganas de llorar, cabrón, las pistas mías. Sí. Pero, pues, yo era real, ¿me entiendes? Era real, ¿me entiendes? Y buscaba siempre cómo mejorar, cómo mejorar, cómo mejorar mi técnica. Es que eso es parte del éxito, ¿me entiendes? Reconocer, cuando estamos charreando, estamos charreando y hasta hoy por hoy. Y mejorar. Pues hay que superarse porque hay que evolucionar, los tiempos cambian, los tiempos cambian. Es bien importante, porque a veces uno piensa eso mismo, como yo digo, hay mucha gente que piensa, la mujer, diablo, estoy metiéndole, cabrón, casi, qué sé yo, ni qué, cabrón, y estás bien mierda. Miles por ahí. ¿Sí? Y no reconocen, y no reconocen. Y no reconocen. Ahí es donde llevan mucho tiempo, entonces, dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta, porque no están reconociendo, ¿me entiendes? ¿Dónde está la falla? Entonces, ya cuando tú, entonces, empiezas, papi, tú estás en, tú estás haciendo temas. En el meneo, en el meneo. Tú estás en el meneo, tú estás en aquello, lo otro, cabrón. Tú estás en las hociaderas, y ya tú tienes el tema con aquel, con cabrón. Tú estás en el proceso, en el desarrollo, y en el meneo a la vez. A tus 15 años, gordo. Y con la gente que es en ese momento. Yo sé. Pero te estoy diciendo que tú estás en el proceso, en el desarrollo, y en el meneo a la vez, gordo. Exacto, exacto. Tú estás, papi, aprendiendo también, ¿me entiendes? Que no te culpo de las pausas, porque eso es parte de, pero acuérdate que, papi, estás haciéndolo tú todo. Y que, y que, y que, y que eso era. ¿Sin saber? Eso era. O sea, no, maco. Eso era con la pensión, ya tú sabes. Pero, claro, que tú quieres. Oye, ya, ya, que es lo que te digo. Si en ese momento hubiera una persona que quizás me direccionara más, pues, hubiéramos. Y no, pero. Pero. Espartamos el proceso, aprendiste, y se aprende de ese proceso también, ¿me entiendes? Para que la gente aprenda, ¿me entiendes también? Y seguí, hecho, a los 16 años, papi, me salí de la escuela para el carajo, estudié técnico quirúrgico. Ahí es donde conozco al pana que está detrás de cámara, Zambrana, que desde ese entonces, de los 16 años, llegamos a los 10 años de amistad. Y, papi, ahí creé temas con Galante, con Juno de Ginmaker, con Tony Lenta, con el mismo Baby Johnny. ¿Qué pasó con todos esos temas? Salieron. Lo que pasa es que, lo que te digo, eso eran cosas que yo hacía y los tiraba. Yo con Zambrana, vámonos pa' Flojo, vámonos pa'l género. No registraban ni distribuían ni nada. Yo creo que uno nada más, con Nova. Ya, ok. Cuando estábamos hablando con Nova York, ¿me entiendes? Cuando estaba en su momento. O sea, que la trayectoria mía está. Lo que pasa es que era un carrito loco. Tú hubieras tirado todos esos temas bien como eran, registrarlos y distribuidos online bien. Entonces, tú eras quizás no todavía esos temas chulos, ¿oíste? Fue un palo, fue un palo. Yo creo que todavía tú los puedes subir o no. ¿No los han subido? Hay unos que están subidos. Suben todos esos temas viejos, papi, un disquito. Un tema nada más que está registrado. Entonces, fui ducho, green papi, claro. Sí, baby, suban eso. Sí, cacho, ¿cómo que no? Hay que guisar. Eso es tiempo perdido. No se puede perder tiempo en este negocio. Eso es dinero. No, y eso en Spotify. Eso es dinero, baby. Aunque sean 25 chavos, 30 chavos. Que lleguen pa' atrás, chulo. Gasolina, gasolina. Después de 10 años, cabrón. Y todas las que han pasado, ¿cómo que no? Exacto. Vamos a cagar la madre. Subo esa mierda. Vamos a ver que el disco se va a tener que llamar antes de la fama. Algo, papi. Fíjate eso, lo que sea. O el comienzo, el comienzo. Los on release, los temas perdidos. Algo que te inventes, cabrón. Pero es lo que yo le digo a la gente. Tú no puedes tener la música en el teléfono. Igual que cuando tú tienes un tema nuevo. Papi, saca eso. En el teléfono no hace dinero. Exacto. Eso en el email, en el WhatsApp no hace chavos. Cabrón, el día que yo lo envíe por Guasimaga a chavos, pues yo les diré. Le hago un podcast también, pa' que no va. Sí, porque le queremos mandar el tema a todos los panas. Y para nada. Claro, en WhatsApp. Mejor que entren al link de Spotify. Entren al link de Spotify. Exacto. Y la escuchen ahí para que streame. Exacto. Entonces. Ahí hiciste todos esos temas. Pupi, papi, papi, papi. Y seguimos aquí. ¿En qué estás hoy? ¿Qué estás ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Qué tiene Vivi o mí en la calle? ¿Qué es la que hay? Mira, pues hoy por hoy ha hecho la seguridad, brother. La seguridad, la seguridad que tanto necesitaba. Creo que llegué a las personas correctas. Después de tanto tiempo estar dando bandazos. Y conociendo. Porque yo no considero que es tiempo perdido. Nunca es tiempo perdido. Todo es un aprendizaje. Pero hoy por hoy ha hecho la seguridad. Tengo obviamente temas en la calle. Tengo temas que obviamente he trabajado. Y venimos con muchas colaboraciones. Un EP. Estamos trabajando. ¿Cuántos temas tienes en la calle ahora mismo? De los últimos que te acuerdes. Mira, hace dos años que empiezo a trabajar profesionalmente. Hace dos años. Tengo, este, un... Hace dos años fue que tú lo cogiste a poner, lo cogiste en serio. Sí, sí, ya ahí fue, hace dos años es donde yo por primera vez digo, digo, no, esto va a ser en serio. Que tienes las cuentas, estás registrado, tienes que estar jodiendo, estás en día. Ah, sí, gracias a Dios. ¿Verdad? Todo el conocimiento que tenemos hasta ahora estamos bien. Sí, de dos años para acá ya está. De dos años para acá, pero tengo como seis temas. Pudiera decir como cinco o seis temas. ¿Qué tienes en la calle? En la calle, sí, tengo. Ok. Esto... Manamía, di las redes ahí para que te busquen. Y en YouTube. Oye, todos los que me están escuchando a través de esta entrevista pueden buscarme en Instagram como babyomi.comid.pr Y así me pueden buscar en todas las plataformas, Spotify, Apple Music, en YouTube, en todos los lugares, babyomi. De estos seis... Obviamente en Instagram babyomi.pr Estos son seis sencillos, los has tirado solo, no has tirado BP ni nada todavía, ¿no? No, no he tirado BP. Obviamente tengo Junte, tengo uno con Tony Lenta, que siempre ha estado conmigo, ¿verdad? Que siempre ha visto la visión. Tengo un tema de nadie como yo, que Dios hizo su movimiento. ¿Tiene video ese? ¿Tiene video? No, tiene un video líric. Tengo uno con Alex de Grey, de Playlist, que ese tiene video, que fue el último literalmente que tiré. Tengo un tema 2.15, que de mis temas, el más que se ha maniado es 2.15. 2.15 fue un tema que es un proceso de esos dos de uno loco, de desamores y mierda. ¿Y qué? ¿Un reggaetón? Eh, no, es un tema... ¿Cómo podemos catalogar eso? ¿Un video o algo así? ¿Un trap? Sí, es algo como que bien suave, bien suave, bien suave. Te lloro a los 14 y a los 15 te olvido. Ya tú sabes que a los 14 tú te acuerdas de esa persona, la lloras por todos los momentos que viviste, pero a los 15 hay que irse a switch con otra para olvidar a esa cabrona que te hizo subir. A los 15, muchachos, para olvidar hacen falta dos, oye, ustedes saben, más de dos. Para olvidar. Si quieres olvidar a alguien que te rompió el corazón, sigue mi consejo. Con más de dos. Para que lo olvides, con más de dos. Sí, porque es que... No te vas a volver loco, no te aburres. En lo que... Lo que pasa es que uno está reemplazando un espacio. En lo que... En lo que ese... En lo que la uno o el uno. Está trabajando, ya te jodiste. Ajá. Entrate en depresión. Entra, sí. Tienes que tener diferentes horarios de trabajo. Dos turnos, tienes que tenerlo, oíste. Sí, 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 exacto. Una de 8 a 5 y una de 6 a 10. Es verdad, es verdad. Mira, pero estamos activos. Entonces, de esos temas, ¿cuál es el que tú piensas que más... Bueno, ya me dijiste... Dos 15, dos 15, sin duda alguna. Más que te ha funcionado. Y fíjate, tengo un tema... Del tema de playlist que te mencioné, es un tema que... Eso venía hablando con Zambrana, que el tema que más trabajé en cuestión de campaña y todas las cosas, es el menos que me resultó. Y dos 15, que fue una campaña menos. Eso pasa. Es como que en la música no hay fórmula. No hay fórmula. Es trabajar, consistencia. En la música no hay fórmula. Sí, tienes razón. Sí, no hay leyes. No hay una regla como que te va a pasar esto por esto. Te puede pasar de diferentes maneras. Como a ti te puede pasar de una, a mí me puede pasar de otra manera. A él le puede pasar de otra manera. ¿Me entiendes? Esto, pero es interesante. Ahí es donde el juego se hace interesante. ¿Ves? Sí, porque tú vienes viendo resultados, que es lo que te funciona y lo que no te funciona. Yo realmente te voy a ser bien sincero. A mí las canciones que más me ha funcionado fueron hechas en 20 minutos, en 30 minutos. Cabrón, descarar, ni mezclar ni masterizar. Y anda sola cuando no vamos a esa pista le dicen 20 minutos. ¿Me entiendes? El tema, cabrón. Y entonces a veces uno se mata haciendo a veces una canción. Sí, lleva meses ahí. ¿Qué sigue esto, no? Que mandaselo a aquel que la mezcle. Manda esto, manda que lo otro. No. Y es lo que tú dices. Cuando tú le das más énfasis a los temas, más tiempo están en los emails. Sí, yo no le doy ya tanta importancia a hacer un ritmo. Si yo a los 20 minutos no tengo algo montado gordo ni lo grabo. Mi nombre le pongo, ¿oíste? Sí, sí, sí. Para el carajo. Estoy perdiendo mi tiempo. Está cogiendo lucha. Si sumo, sumo, si sumo, es para sumar, no para restar. Pues lo que me sumo es, ¿me entiendes? Eso, pues no puedo fallar. Claro, claro. Pero ese es el flow gordo. Ese es trabajar y darle a lo que te funciona y a lo que te gusta, ¿me entiendes? También yo creo que eso es lo más importante, hacer música, ¿verdad? Por pasión, ¿verdad? Y no por dinero. Claro, claro, sí. Porque si no, a veces si uno lo trabaja por el dinero, claro, es un negocio. Todos queremos vivir de la música, ¿me entiendes? Y más yo que soy un patrote, tengo cuatro hijos, pero... Pero que la pasión es lo que hay que estar, ¿me entiendes? Pero lo demás viene. Más nada, amén. Esto, ¿con qué vienes ahora, brother? Pues mira, ahora mismo vengo con un tema que se llama Kiley. ¿Kiley? Es un trap, es mi primer trap, bueno, mi primer trap grabado y mi primer tema trap para la calle también. Eso es mi primer trap como tal. ¿Cuándo sale eso? Ya, ahí está el hombre que falta que edite el video para poner fecha, ya eso está. La presión en cámara. Sambrana, tienes que entrar a la luxo.pl a... Ahí está el hombre para que edite el video, oíste. Para que edite el video, ya tenemos cover, ya tenemos... Te tiraron el peso, oíste, para allá, oíste. Ya tiene que darle. Y llegó ayer de Estados Unidos, oíste, así que ya tiene que darle. Mira, esto, pues... Yo espero entonces que Sambrana tenga el video para cuando salga esta entrevista, para que lo busquen. Sí, claro, y ponerlo... Y si no, pues ya estamos en el futuro, ya ha salido, lo busca. Y vengo también con Juntes. Porque pueden verlo después que haya salido también, ¿me entiendes? Sí, claro, también. Si estamos en el futuro, vas a buscar la canción, ¿cómo es que se llama? Con el video. Caile, Caile. Caile, tema y video. Si nos estás viendo en el futuro, después de marzo de 2023, pues ya buscas Caile, el video ya está disponible. Eso es lo bueno de estas entrevistas, que esto se queda en el... Para el futuro, por eso es que te estoy diciendo, si lo estás viendo en el futuro... Pues ya ha salido. La gacha, la gacha. Pero si estamos trabajando, tenemos ahí Juntes, tenemos un tema con Jake King, tenemos un tema con Franco el Gorilla. Tenemos un par de cositas. Sí, que estás trabajando poco a poco. Sí, tenemos un par de cositas ahí. ¿Y el EP? ¿Cuándo viene un EP? ¿Cuándo viene un disco? Pues mira, lo que pasa es que yo tenía un EP y literalmente los he ido tirando poco a poco. Lo que sí es que los Juntes, los que te mencioné y otros que hemos estado trabajando, pues los tengo para el EP porque los estoy... Ahora es que... Vuelve y te digo, trabajé mi seguridad. Hoy por hoy estoy seguro. Duro. Y ahí es que ahora es que vengo a darle. Duro, duro, duro. Eso es bien importante, eso que dijiste, trabaja la seguridad. Es bien importante porque es lo que te va a dar a ti, ¿verdad? Como artista, el éxito, la seguridad es bien importante. Bueno, Gorillo. Baby Yomi, gracias por venir, papi. Gracias por aportar tu grano de arena aquí también. Tu historia, tu proceso. Papi, te deseo lo mejor, te deseo todo el éxito del mundo. Sigue dándole. Tú sabes que esto es una carrera y hay que seguir dándole, como le digo a todo el mundo. Magna. Así es, papi. No, gracias a ti. Gracias a ti por la oportunidad de darme esta oportunidad de poder expresar los dolores de cabeza. Que tanto nos joden. Mira, yo tengo que estar pintándome ya el pelo, bro. Porque es que, de verdad, esto está... ¿Te salen canas? Sí, papi, ya salen canas. Pero nada, papi. Es cuestión de buscar las personas correctas. No piense tanto. Hay que trabajar y ya. Buscar las personas correctas es bien necesario. O sea, tener un equipo de trabajo responsable, gente que esté, como dice la palabra, en el comision, ¿me entiendes? Sí, no, eso es lo que te estoy diciendo ahora mismo, ¿verdad? Comprometido. Te hablé de Tete, te puedo hablar de Galán, que es el que me lleva hoy por ir mano a mano, que trabaja en mi seguridad. Es eso, ¿me entiendes? Tener un entorno, el mismo Zambrana, tener un entorno que te dé esa seguridad. Pues a veces hay gente que viene con buenas o malas intenciones y te desenfocan y vienen a decirte muchas cosas y no te dejan ser tú. Y cuando tú dejas de ser tú, te jodiste. Te cagaste la madre que te parió. Porque ahí está haciendo el caballito loco de esa gente. Claro, papi, no. Pues ya no tengo más nada que decir. Ya estamos activos, puñeta. Lo dijiste todo, pero todo, todo, todo. Gracias a Dios ya no tengo ni que hablar en estas entrevistas, brother. Ya estas entrevistas están corriendo solas. Yo pregunto, ¿ustedes hablan solos? Claro, claro. Hay historia porque es que la gente a veces puede menospreciar porque quizás no hemos llegado al estrellato, pero nosotros estamos en el juego. Sí, ¿sabes? Yo de cierta manera sonía en el jingle de la 9-4. He hecho mis movimientos. Es que esto es un favor en un poco, ¿verdad? Sí, este, mala mía. Favor fue mío que no te dije que pusiera el mío. ¿Dónde gala, mira? Favor fue mío que no te dije que pusiera el mío, pero pues, mala mía. Pero estamos activos, vamos a seguir trabajando así que todo el mundo, ya sabe, se supone que si San Bravo pone pila, cuando salga esta entrevista, caerle hasta en la carretera. Esto es como yo digo, nadie puede menospreciar ningún talento nuevo. ¿Por qué? Porque todo el mundo está a ley de una canción para cambiar su vida. De un tema. De un tema. Y hay que buscarlo y eso vamos. Y muchas veces los tenemos, pero los tenemos en los e-mails. Yo me río, ¿díte? Por eso. ¿Tú sabes por qué? Porque hay mucha gente que trata como mierda los talentos nuevos, no le dan oportunidad. Entonces, a mí, a mí, a mí, yo me, yo me, yo me lleno de orgullo ver a los artistas triunfar. Pero algo que no me llena de orgullo es escuchar al artista decir, ah, que si, que si aquello, que estos cabrones, que si. Y, no, sigue, no te desenfoques. Es que nadie no las tiene que dar, brother. Sigue sin esos cabrones, sigue eres tú siempre. Eso es lo que yo te estaba diciendo antes. Yo buscaba la aceptación de la gente. Ah. Entonces, ahora, yo hago las cosas que me gustan a mí. Amén. Y yo digo, esto me gustó. Y si va para la calle, fallé. Pero yo me lo disfruté. Yo no estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga. Pues entonces, después, yo lamentable, lamentarme, porque dije, diablo, lo hubiera hecho de esta manera. Me sentí como, no hay que hacer con la música lo que nos dé la gana. Sí, porque es como, papi, es como que, o sea, aquí es como que tu país te diga, tú tienes que hacer esto. No, tú vas a hacer lo que tú quieres. Así es. O sea, nosotros podemos escuchar a las personas y pueden escuchar a las personas, pero tú tienes que hacer lo que tú quieres. Es tu arte, es tu música. No te dejes, no te dejes confundir. No te dejes confundir con nadie, por nadie en este negocio. Es bien importante hacer lo que uno quiere. Si lo que quieres es hacer maleanteo, haz maleanteo. Si lo que quieres es hacer reggaetón, haz reggaetón. Si lo que quieres es hablar de lo que sea. De yaqueo. Tú hablas de lo que sea. Si ese es tu fuerte, dale a tu fuerte. Ahorita mismo estaba haciendo una entrevista con una muchacha que van a estar viéndola también en este podcast, por aquí en este canal. Que cuando me puso la música toda de ella y cuando escucho un maleanteo, papi, yo digo, diablo. Pesado, pesado. Una mujer en maleanteo, gordo, con un piquete que tiene la cabrona. Y linda, y una cara exótica, y yo le dije, ven acá, pero tú tienes que meterla en maleanteo, muchacha. Esa es tu línea, esa es tu línea. Ese le dije yo, esa es tu línea, esa es tu fuerte. Hay que aprovecharle, 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 hay que darle, hay que darle esa pared, esa pared, hay que darle. Si este es tu fuerte, cabrona, métele. Sí, porque después uno explote esa línea, porque es tu fuerte. Después que explote, uno hace otro de la gana. Y ahora mismo no hay mujeres maleanteando. Todas son empoderadas. No hay mujeres maleanteando, todas están lloriqueando y todas están facturando. Pero no hay ninguna maleanteando. Exacto, que tenga la varilla, que tenga esa jerga de calle, que pueda guayar. Papi, hasta las mismas que estaban maleanteando hace dos o tres años, ya dejaron de maleantir. Sí, sí, ahora es como tú dices, ahora todas están facturando y todas son las empoderadas. Y hace falta eso. Falta esa línea. Hace falta una mujer que maleantee como macho en este género. Que ronque, que ronque, que ronque. En verdad, ahora mismo hace falta una mujer que maleantee como un macho. Un estereotipo, ¿me entiendes? Que se salga de todo lo que es eso que estábamos hablando. De la factura, de la mujer despoderada. Cuando llegue una así que rompa, papi, con los versos. Porque tú sabes, esas mujeres allá afuera están rompiendo, chulo. Ah, papi, eso allá es otra liga. Las mujeres allá afuera están rompiendo con los maleantes. Las mujeres son las que están maleanteando en el hip hop allá afuera ahora. Sí, no, eso es otra liga allá en Estados Unidos. Y eso es lo que, como tú dices, eso es lo que se necesita aquí. Si hay que explotarlo, hay que explotarlo. Eso yo también lo hablo. Yo te hablo de 2.15. A mí me gusta mucho el perreo. Y me gusta el reggaeton reggaeton. ¿Qué es tu fuerte? Pues mira, este, desde que grabé el trap, a pesar de que es uno, yo entiendo que es el trap. Sí. A pesar de lo que tengo grabado, obviamente tengo varios compu, ¿verdad? Que escribí. Pero me atrevo a decir que es el trap. ¿Pero trap qué? Trap, trap, bellacoso. Ok, trap bellacoso. Sí, no, porque me encanta eso, la sensualidad, ¿me entiendes? Trap 2016. Sí, exacto. Esa sucedería. Trap 2016, para que sepan cuál es. Pero variamos, variamos. Si es que meterle al drill, le metemos al drill. No descarto que algún día pueda hacer otro coquetear con otras cosas, porque es parte del crecimiento. Si es que hacemos una bachata urbana, le metemos a la bachata urbana. Le metemos a todo. Lo que sea, papi. Aquí estamos haciendo reggaetón trap, pero si mañana el ritmo cambia a merengue, vamos a hacer merengue, cabrón, ¿oíste? No se equivoquen. Bachata, lo que sea, cabrón, para allá, ¿oíste, cabrón? Hay que facturar. Salsa con coco, pues salsa con coco vamos a hacer cabrones, ¿oíste? No, porque tú sabes que hay veces que tú vas al estudio y quieres hacer un reggaetón y la musa terminaste haciendo una combia, o terminaste haciendo otro tipo de género que no era el que tú fuiste a grabar. Pero eso es lo lindo de la música. Papi, pues baby, oye, vuelvo y te digo, te deseo lo mejor por segunda vez, ya te deseé lo mejor dos veces, y yo espero que se cheque cuando venga para acá, venga con algo, ¿oíste? Por lo menos no te acuerdes de mí. Claro, vamos a inventar algo, ya tú sabes, montamos algo enseguida, montamos algo enseguida. Coño, 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 ¿te acuerdas cuando la entrevista? Coño, cabrón, checate este cheque, cabrón, toma. Muguiti. Antes de la mamá. 50 mil pesos, cabrón. Y yo, ya los 50 mil pesos por una entrevista, cabrón. Yo no puedo creerlo. Valió puñeta, valió la pena, puñeta. Díaz, cabrón. Así yo quiero que me impresionen, ¿oíste? Eso va, eso va, eso va, eso va. Después que tengamos la casa y después... 50 mil pesos por una entrevista. No, pero oye, pero para que me den 50 tienes que haber hecho como 10, 20 millones, gordo. ¿Me entiendes lo que te digo? No, obligado, obligado, no. La bendición tiene que estar fluyendo. La bendición tiene que estar fluyendo en grande. La bendición. Estamos como fe, la bendición tiene que fluyendo. Bueno, podrido, estamos activos, coño. Gracias, papi. Papi, gracias a ti, bendiciones. Así que todo el mundo en la red, baby, o mi PR. Gracias, gracias por venir para cámara mía y por la tos. Sigan aquí en el canal y ya tú sabes. Suscríbete, dale like y si no, pues nos vemos. Bye. Nos vemos después de la fama. Si no quieren, cabrón. Antes de la fama y después de la fama nos estamos sentando aquí. Después de la fama nos vamos a sentar aquí también, ya lo dijo, oíste. Así es. No quiero que te sientes con molusco ni con chente, ninguno de esos cabrones, oíste. ¿Tengo que sentarme aquí primero? Ya lo dijiste que después de la fama viene para acá. Ya nos comprometimos, ya está, ya está. So, ya sabes, y ahí está Zambrana. Si no, usa este clip también en mi contra. Sí, se pegó. Se pegó, lo voy a subir a la historia y de una. Mira, cabrón, te pegaste, ¿te acuerdas? ¡Bum! Chequéate. Ahora no va para donde chente ni para molusco. Hay que venir para acá. Para DJ Memo, ustedes. Papi, gracias, bendiciones. Gracias. Yo estoy oyendo saludos a esos cabrones también, ¿sabes? Como este es un deporte y me gusta, me entretengo también, zumbando por ahí para abajo, que se joda. Es una competencia saludable. Exacto, es saludable, ¿oíste? Así que no se encojonen. No sentir la presión ahora, ¿oíste? De una. Yeah. Ha, 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 ha. Yeah. Chau